Hermano Vicente, contanos algo sobre los misioneros en Guatemala, hermano, porque no cabe duda que ellos fueron un instrumento muy importante en las manos del Señor, para que la obra del Señor haya crecido aquí en Guatemala. Por favor, hermano, contanos. Gracias, hermano Jairo. Gracias, asamblea de hermanos. Es un honor estar en su pantalla. Gracias a todos los que están del otro lado de la pantalla, que el Señor los siga bendiciendo. Muchas gracias por seguir a través de las redes sociales. Todo da de la bendición del Señor acá en Guatemala. Ese hermano, en realidad, como el texto que usó al inicio el hermano, o bueno, hasta que yo lo escuché por aquí, el acordado de vuestros pastores, efectivamente, nos acordamos y los honramos. Como yo le contaba a Jairo en estos días, todo empieza en Guatemala en 1900, 1900. Así es. Con Sikor, no recuerdo el nombre de Sikor, hermano Pedro. Clayton. Clayton. Ah, sí. Clayton. Clayton. Con Clayton Sikor, fue el primer misionero, digamos, que vino de los Estados Unidos de Norteamérica a predicar de parte de la doctrina de los hermanos acá en Guatemala. Sin embargo, en 1920, Sikor Clayton fue, o Clayton Sikor, no sé cómo está bien el nombre, fue expulsado. Él fue un misionero médico, se dedicó a cuidar la salud de los, sobre todo por allá, por el área de Chichicatenango, por el área de los altos. Gracias. Él se dedicó allá a cuidar la salud de nuestra raza, digamos, de los indígenas de acá de Guatemala, de los cuales soy uno de ellos. Lamentablemente, en 1920, él fue expulsado, acusado por el gobierno de aquel momento. Sin embargo, ya en 1923, aparece don Carlos Crámez, con toda la historia que escuchamos acá en los estudios que compartieron los hermanos, que estaría de más contarlo. Y también conocemos de una serie de hermanos, entre ellos, pues, los tres que siempre mencionamos, Cramer, Russell, Falconer, Chaplin, en algún momento, que dirigieron. Ellos, los cuatro, dirigieron la revista El Contendor por la Fe, en su momento. Pero, quien la hizo por un largo periodo de tiempo fue Cramer, la revista El Contendor, ¿verdad? Porque yo confundo mucho ahí las revistas de los hermanos. Chaplin lo hizo por un leve tiempo, si no estoy bien, por dos años, si no estoy equivocado ahí con el dato que tengo. Ellos son los que estuvieron ahí. También, Margarita de Cramer, Cifuentes era Margarita. Ah, bueno. Cifuentes era Margarita, sí. Eso, yo escuchaba que un hermano quedó ahí como que... Ah, bueno. Choqueado. Cifuentes de Cramer. Ah, bueno. La hermana Margarita, quien empezó el culto de hermanas en 1931, allá por Cantil, en Saltenango. También es la misma hermana que dirigió el servicio de los hermanos en las conferencias en 1927 o 28. Conferencia que fue citada por los hermanos en las prédicas. Ah, ¿de quién más? De Miss Grace. Grace, que es la esposa de mi hermano Russell, también que trabajó mucho en las alabanzas allá con los hermanos por el área de San Marcos. En algún momento ellos dividieron el trabajo. Cramer se quedó por la zona central y Russell se fue por la zona de San Marcos. Ah, bueno. Sí, y vi de hermano, yo no sé, yo no sé, yo creo que en la computadora guardé unas fotos cuando los hermanos andaban en caballo y entraban por las barrancas. Ah, qué bien. Por las barrancas. Nos la compartiste, las vas subiendo y las vamos subiendo. Y de ahí también, varios hermanos ahí, cuando estos hermanos, por ejemplo, ahí la foto que compartieron asamblea de hermanos, cuando Isaac era joven, cuando Chilele era joven, y andaban ahí con los hermanos, con hermano Russell. Todas esas fotografías, hermanos, que las van a publicar los hermanos o que ya las habían publicado en el transcurso, son para honrar a nuestros hermanos. Sabemos que, pues, ellos hicieron una obra hermosa y, pues, yo, a mí me gusta hablar del tema, hermano, perdone que me extienda mucho. Dele, hermano, dele. No, no quiero abusar de ustedes, así que si tienen una pregunta, yo le contesto, pues, ahí Dios me ha bendecido con ese tema, hermano. Gracias, hermano Vicente. Sí, ya dijiste que en el año de 1931 se inició a hacer el primer servicio de hermanas, hermano Vicente. Sí, 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 dirigió por la hermana Margarita. Margarita de Cramer. De Cramer, pero también la continuó la hermana, no recuerdo el nombre, pero esposa del hermano Leonidas y Fuentes, que en 1963, como le escuchamos, formaron otro grupo que son los hermanos de ahorita de columna y apoyo, la verdad. Y qué bueno que menciones eso, hermano Vicente, pues, el fin no es poder incitar o poder animar a que no es nuestro fin poder incitar a los hermanos a que se marque esa división, ¿verdad? Como lo decías, tristemente pasó, sin embargo, gracias a Dios, Dios ha bendecido su obra con el grupo de hermanos llamados Cifuentes o columna y los hermanos de los hermanos de columna y los hermanos de retenedor de la fiel palabra también. Y por otro lado, estamos nosotros acá, pero exacto, nunca ha sido nuestro objetivo poder animar a que se señale esa división y se condene esa división, sino que creemos que el que va a juzgar eso es nuestro señor, ¿verdad, hermano Vicente? Sí, definitivamente. ¿Y qué sentís hacia los otros hermanos aprovechando este tiempo que estamos? ¿Sentís algún rencor? No, ¿verdad? No, hermano. ¿Verdad que no? Primero, que nosotros no vimos esos asuntos. Exacto. No vimos esos asuntos. Segundo, yo estoy muy de acuerdo, como publicaron Abner Solís Requiena y Donoso Fermiño en 2011, también lo publicó Santiago Alvarado en 1974, al final de sus revistas, ellos decían, por lo demás, dicen ellos, nos alegramos que los otros grupos de hermanos estén siguiendo adelante y que la obra del señor crezca. Amén. Al final, estos 100 años que se cumplen no son solo de las Asambleas Cristianas Unidas, sino que venimos de ahí cuatro grupos de los que yo conozco. Así es. Las Asambleas Cristianas Unidas, o las Asambleas Unidas, los hermanos de Columna y Apoyo, la verdad, los hermanos de... ¿Retenedor? ¿Retenedor? También están los hermanos que por algún momento se hicieron llamar defensor de la fe. Ah, bueno. Cuatro grupos y aparte varios grupos. Miren, hermanos, no es que también, ahí sí que me van a perdonar un poquito, no es que también apoyemos la disensión. No, hermanos, no apoyamos la disensión. Definitivamente los hermanos no deberíamos disentir unos entre grupos y otros. Deberíamos mantener la unidad porque la unidad ya nos fue dada. Exacto. Nosotros solo retenerla. Sin embargo, así se han dado las cosas. Nosotros, personalmente, yo, Cairo, creo que ya no vimos nada de eso y considero que no es el tema que nos incumba. Nosotros crecimos, nacimos, crecimos en el Evangelio y amamos al Señor así como ustedes lo aman. Ahí cada hermano que provoque las disensiones pues dará su cuenta de eso en el momento con nuestro Señor. Pero de ahí, porque acuérdense que la relación no es tanto con los hermanos y no es con Dios. La relación es personal. Si usted cree en nuestro Señor Jesucristo, cree en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, cree que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, definitivamente lo veré en el cielo y ya no lo veré como miembro de columna y apoyo, sino lo que veré como miembro de la Iglesia de Jesucristo. Y nosotros los estimulamos. Siempre lo hemos dicho así, que lo que queremos es la unidad, no queremos la diferencia, no hacemos, por eso no hacemos competencia y lo hemos puesto en nuestras redes sociales y en la página web de Asamblea Cristiana. No queremos competencia, no queremos rivalidad. Lo que queremos es unidad. Juntos trabajemos en equipo para el pro de la obra del Señor. Hay varios grupos que se formaron desde 1944, 1961 al 63, 1993, ya cerca de 2000, hay uno de 1968. Pero en fin, hermanos, yo personalmente no hablo por las asambleas cristianas, digamos, desde mi punto de vista. En fin, hermanos, queremos la unidad y los amamos. Acerquémonos unos a otros, así como nos han recibido también. ¿Te acuerdas, hermano Jairo, cuando nos recibieron los hermanos de columna y apoyo, la verdad? Sí, estuvimos allá, les estrechamos la mano y hasta comimos con ellos en la mesa. Sí, sí, sí. Porque, como bien lo decís, compartimos con ellos y guardamos la sana doctrina. Hay algunas pequeñas diferencias con los hermanos, pero nuestro fin no es competir, sino agradecerle al Señor porque, a pesar de la debilidad del hombre, el Señor es glorificado, a pesar de la debilidad del hombre. Sí, a pesar de que, como decimos, no nos toca a nosotros juzgar, sino que al Señor le toca juzgar esa situación. Sin embargo, hemos podido compartir con los hermanos. Incluso el hermano Frank que escribía hace dos, tres días, decía él, me alegro por estas reuniones y que se entonen esas hermosas alabanzas, decía nuestro hermano Frank. Y seguramente hermanos de columna, de retenedor, hermanos que están en estos grupos, que también compartimos la sana doctrina, están contentos porque los 100 años, como bien lo decían, no es de un grupo en sí, sino que es de cuando la doctrina llegó a Guatemala. La doctrina está en la palabra de Dios, pero hay que predicarla y eso es lo que sucede, que no se predica. Sí, digamos nuestra forma de predicar, yo le llamo la idiosincrasia. Esa no es una mala palabra para que sea mala. Digamos, nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de ver la fe, esa es una forma de predicar. Algunos otros le llaman cosmovisión. Esa es la cosmovisión. Ajá. Es uno es más que otra, pero al igual es lo mismo. Exacto. Es esto hermanos, y los amamos y amamos al Señor, gracias por esos 100 años, ahí vamos a tratar de ahondar un poco más en la historia y tal vez les escribiremos ahí algo, porque precisamente en abril. Ajá, abril, abril. Afortunadamente en abril llegamos a los 100 años, no sabes la fecha. Bueno, pues la verdad que, vamos a poner acá, vamos a ver, vamos a ver, la verdad es de que la fecha exacta no la sé. Yo no recuerdo si es 16 o 23 de abril, pero entre esas dos fechas estaríamos, si fue 16 fue en esta semana, si ese 23 sería, hoy no, no recuerdo. Hoy es 23. Sí, hoy es 23. Podría ser hoy, ¿verdad? Podría ser, sí. Sí, podría ser. Podría ser hoy exactamente los 100 años. Sí, sí, hermano. Y si es así, pues es la providencia de Dios, ¿verdad? Te ayuda un poquito. La, dale. Sí, sería la providencia de Dios que ha estado con nosotros y que nos permite poder estar y haber realizado estos cultos de acción de gracias por los 100 años de testimonio de las asambleas en Guatemala. Sí, correcto, así es, no es que estemos celebrando 100 años ni que estemos ahí también enarbolando al ser humano por los 100 años, no. Le estamos dando gracias al señor cabalmente, como lo dijo Jairo, por esos, por ese 100 años de testimonio acá en Guatemala. Sabemos que la iglesia en Guatemala tiene más tiempo, más, 125, 117, 125, y que somos el tercer grupo de cristianos evangélicos en Guatemala. Primero vinieron los hermanos presbiterianos, los bautistas después. No, la iglesia centroamericana. Pero yo preguntaba un día, ¿cuál es el equivalente a iglesia centroamericana en Estados Unidos? Bautistas. Entonces son bautistas. Ah, sí, sí. Y como estar aquí en Guatemala, pero después surgió una rama ya bautista, así con el nombre bautista. Ah, sí. Entonces, pero el bautista y centroamericanos son muy similares. Y después, pues como ya lo decís tú, que pues el señor permitió que las asambleas cristianas vinieran aquí a Guatemala. Bueno, cuando también a mí me gusta bastante hacer énfasis que en la asamblea cristiana es el grupo de personas. No es la denominación, sino que nos llamamos así porque no tenemos denominación. Es como cuando los hermanos les llamaron los hermanos porque ellos no tenían denominación, no tenían un rótulo que los identificara, sino que simplemente eran los hermanos. Y por eso eran grupos, asambleas, o sea, grupo, asambleas y que también es lo mismo que iglesia, de hermanos, iglesia de hermanos. Asamblea la traducimos literalmente llamados a o congregados o reunidos, si quiere hacerlo más fácil. Asamblea, y por eso es que hermanos, cabalmente lo que dice Jairo, este, de que nos llamamos asambleas cristianas o asambleas de hermanos, sencillamente porque somos congregados, hermanos congregados o cristianos congregados. Así es, no es una denominación, sino que la traemos incluso desde la, desde el fundamento del Antiguo Testamento, cuando la congregación es llamada a reunirse. Eso es una asamblea. De hecho, en la propia, literalmente la palabra es asamblea, ya es reunión. Reunión. Entonces, somos reuniones de hermanos. Por eso, en otros lugares somos los hermanos que se reúnen en el nombre del Señor Jesucristo. En otros lados somos los hermanos, los hermanos reunidos. En caso en Guatemala, asambleas cristianas. ¿Y por qué sala evangélica? Eso, eso lo tenía en mente ahorita. Yo vi que nos lo quería decir. Recuerden que algunos hermanos dicen, ustedes de la sala evangélica. Entonces, en primer lugar, no soy de sala evangélica, no soy de sala, somos de Cristo. Sí. Somos de Cristo. Y la sala evangélica, porque ese fue el nombre del local, así fue como identificaron el local. Entonces, sala evangélica es el local donde nos congregamos. Pero en otro lugar podría ser capilla evangélica, o algunos hermanos casa de oración, algunos otros capilla o local, así. Y no tenemos problema con eso, pero sala evangélica no es una denominación, es el nombre del local donde nos reunimos. Los que nos congregamos en una sala, en un local, porque no podemos ponerle iglesia al local, porque la iglesia somos nosotros. Aunque ahora, por su sentido, por su sentido universal, ya, ¿verdad? Se entiende que ese local es para poder reunirse, pero eso llegó con el tiempo, esa aceptación de la palabra. Sin embargo, siendo bien estricto, esa es una casa, es un local, es una sala. Y los que nos congregamos ahí somos la iglesia, la asamblea. Sí, sí, somos la asamblea. Ajá. De hecho, hermano Jairo, sala es una forma antigua de denominarle a un salón. Exacto. Lo que ahorita sería salón evangélico. El lugar amplio para reunirse, solo que esto es para reuniones evangélicas. Exacto. Sala. La sala es un salón, así. Yo por eso a veces denomino salón. Sí, está bien, y me gusta mucho cuando los hermanos en Plymouth o en Irlanda empezaron a crecer, a desarrollarse, a multiplicarse. Mil ochocientos veinte. Mil ochocientos veinte. En un momento se encontraron que ya no podían reunirse en esa casa y tuvieron que alquilar una sala, un salón. Un salón, sí, sí, sí. Entonces, entonces ellos alquilaron un salón. Y era un salón de eventos. Un salón de eventos, que podemos decir, era una sala. Ajá, entonces, eso es, hermanos, eso es. Ustedes saben que la iglesia primitiva se reunía en casas, pero después tuvieron que tener un lugar, hermano, tuvieron que tener un lugar especial. Y qué dice nuestro hermano, que Dios los bendiga, hermano Jairo y hermano Vicente, por esa grande labor que realizan en la obra del Señor, sin ningún interés personal. Saludos, mis amados hermanos. Se les aprecia en el Señor. Nuestro hermano, ¿quién? Joel Reyes Reyes, que los saludamos aquí el día de ayer. Ah, sí, saludos, hermano Joel. Seguramente está allá en Misco. Saludos cordiales para usted, hermano. Y hay otros hermanos, se estaban poniendo ahí. Sí, sí. Hay que celebrar, ponía una hermana. Saludos, hermano. Dice Eli, Elie. Fuentes Morales. Fuentes Morales, de la familia Fuentes Morales, ahí saludando a la familia Fuentes Morales en la grandeza San Pedro Salmán. Y hermano Vicente, el versículo que dice ya en el Salmo, no a nosotros, no a nosotros. Ah, sí, Salmo ciento. Ajá. ¿Siento qué? Siento quince. No a nosotros, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria. Entonces. Por tu misericordia, por tu verdad. Amén. Entonces, hermanos, y qué bonito es el Salmo, como lo dice hermano, la misericordia de Dios. Porque sin la misericordia de Dios, el hombre estaría destruido. Pero su verdad, que es que la verdad de Dios es como ninguna otra verdad. Porque esa es la verdad perfecta y lo que él ha dicho, lo ha dicho y lo va a cumplir. Y entonces, hermanas y hermanos, si ustedes se dieron cuenta, aquí no hubo una celebración como lo hace el mundo, sino que lo que hubo fue palabra y oración. Y no es celebración a nosotros, sino que es dar gloria a Dios, dar honra a Dios y reconocer que es Dios el que nos ha tomado de la mano y que nos ha traído por el camino de la historia hasta llegar a este punto, ¿verdad, hermano? No, definitivamente, hermano, la gloria sea al Señor. Ahí permítame, hermano Jairo, saludar a mi hermano que está ahí en el hospital de Quetzaltenango, creo yo. ¿Qué dice? Por ahí nos escribió que ya. Ah, Maynopul. Sí. Ahí está, que dice Maynopul. Ahí está, ya lo perdí. No lo suelte, agárralo. Bueno, ya se perdió. Ahí está, saludos, hermanos, desde la ciudad de Los Altos Quetzaltenango, bendiciones y éxitos. Gracias, hermano, con cuidado, ese es mi hermano en la cara. Gracias, hermano Maynopul. Saludos a nuestro hermano que está en sus labores y nos está viendo, ¿verdad? Araceli Morales, también dice Dios bendiga, hermanos. Filemón Pachán. Ahí escriben de Pachitzía. Carlos Díaz. Ese es de... Carlos Díaz de Pachitzía, no es de Pachitzía. Ah, sí, de Pachitzía. Saludos, hermanos, y gracias por todo el tiempo y labor que hacen para compartir la palabra de nuestro Dios y bendiciones. Norayda Roblero Reyes, mis hermanos, saludos. El amor de Cristo, favor de ponerle un poquito... De volumen. Ah, bueno, gracias, hermana. De volumen porque está muy bonita la enseñanza. Pues es una reseña histórica, diría yo, ¿verdad, Vicente? Que sí, es enseñanza también. Ahí nos están escribiendo muchos hermanos y pasaron los comentarios. Antony Pérez, Darby Calí, algún otro puntito, hermano Jairo. Sí, el día de ayer, los hermanos hablaban de los desafíos para la iglesia, para las asambleas en este nuevo... Bueno, no sabemos hasta cuándo el Señor va a permitir que llegamos. En este tiempo. En este tiempo, desafíos para la iglesia. ¿Qué desafíos serían los... Muchas gracias, hermano. Dice Lester Sen. Saludos, hermano Vicente. Saludos, hermano Jairo. Saludos desde... Shrington. Canadá. Canadá, sí está en Canadá. Ah, ya está por allá el hombre, ya no está aquí. Ya no, ya no. Dilma Verdo. Este... De León, no sé. El Señor lo bendiga, hermano. Saludos, hermano, bendiciones. Este es un comentario especial, mira, léelo, dice... Enrique de León, ¿qué dice? Dice, soy miembro de la iglesia del Señor, columna y apoyo de la verdad. Bendiciones, hermanos, de columna y apoyo de la verdad. Los amamos en el Señor. Amén, los amamos. Y queremos que ustedes prosperen, bendiciones también, y que le oren a nuestro Señor y que alaben también a nuestro Señor por estos 100 años de asambleas cristianas en Guatemala, predicando la sana doctrina, porque así es, predicando la doctrina. Sí, y algo que podemos hacer énfasis, hermano Vicente, tanto nosotros somos asamblea cristiana, como columna y baluarte es asamblea cristiana. Sí, sí, sí. Como retenedor es asamblea cristiana. ¿Cómo se llama el otro? Defensor. Defensor es asamblea cristiana. Somos una asamblea cristiana porque somos un grupo de personas. Y saludos, hermano, de columna. Y ahora sí, columna, se le llaman o se identifican así. ¿Por qué, Vicente? Por el texto de la palabra de Dios que dice que somos columna y baluarte de la verdad. ¿Pero por qué más? ¿Qué es lo que hizo que ellos se identificaran? ¿Cómo es la imprenta, verdad? Creo, sí, la revista. Ah, la revista. La revista que empezaron en 1993. Así es. Y hablando de revistas, mencionemos, dame el privilegio de poder decir que la primera revista que fue editada fue la revista de Contendor por la Fe. Hoy subimos en la página una foto, hicimos un collage, un collage, donde compartimos la foto del Contendor por la Fe. Pero después viene otra revista. ¿Y cuál sería esa revista, Vicente? Este, en 1963 comenzó la revista Retenedor de la Fiel Palabra, hermano. Retenedor de la Fiel Palabra. Ajá. ¿Y columna? Columna de Apoyo a la Verdad, data de 1993. Muy bien, entonces. En 1968, el, ¿cómo dije la última cuarta? Defensor. Defensor, sí. Sí, Defensor, empezó en 1968. Alba Sandoval y Miguel, saludos, hermanos, viendo desde Dallas, Texas. Y la hermana desde Palo Gordo, San Marcos. Palo Gordo, San Marcos, por allá por la bajada, creo yo. Ah, bueno. Ajá. Ángel González, saludos, mi hermano Otto, dice, y David. Adelante siempre en la obra del señor. Gracias, hermano. Saludos a Otoniel y a David. Gracias, señor, por este primer centenario de Asamblea Cristiana en Guatemala y México. Fernando Santiago, ¿qué dice, Vicente? Saludos desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Bendiciones a todos. Bendiciones allá. Bendiciones a los hermanos mexicanos. Muy pronto una asamblea será establecida allá, primero Dios. Juárez, frontera con Estados Unidos. Algunos hermanos quieren bautizarse allá también y bendito sea Dios por eso. Sí, también ahí, primero Dios, la obra misionera se está extendiendo también en el interior del país. Sí, sí, como veinticinco congregaciones que son de la iglesia nazareno, ¿verdad? ¿Es una iglesia nazareno? Tres, te lo veo, no sé. Ah, bueno. Sí, tres. Bueno, el señor dirá al final cuántas, pero que quieren tener comunión con las asambleas cristianas en Guatemala para guardar la sana doctrina. Así es. Pedro Flores, Azarías Ortiz, que creo que ya estará por Villanueva, Malacatán, San Marcos. Bendiciones mis estimados, un gusto haberlos visto y saludado. Amén. Ahí escribe don Neemías Orozco. Se pierden los comentarios. Sí, Heraldo Méndez, bendiciones. Obdulio Pérez, yo los veo, ¿en qué dice? Cinco de mayo, Malacatán. Los aprecio en el amor del señor. Muchas gracias, hermano. Gracias, hermano. Estamos para servirle. Samuel Morales García. ¿Qué dice de él? Se fue. Se fue el comentario. Ahí está. Saludos, cordiales hermanos. Gracias por las transmisiones que nos comparten. Son de edificación para nuestras vidas espirituales, para los que aún no han recibido a nuestro señor Jesucristo como el salvador. Efectivamente, hermano, así es. Así es. Para alguna de sus almas, sabemos que aún se está predicando la palabra del señor. Amén. Gleis Pansay. Saludos y bendiciones, hermanos. Dice de salud Gleis Pansay. José Antonio Verdugo. Saludos, hermanos. Bueno, excelente trabajo del señor. Les bendiga a los administradores de las páginas de Guatemala. Ahí están. Gracias, hermano. Verdugo. Gracias, hermano. Gracias al señor. Somos amigos y eso ha hecho un buen equipo, ¿no? Sí, sí. Entonces, así es, hermanos. Y ahora en los desafíos de la iglesia para el nuevo milenio. Sí. Estábamos escuchando mantener la unidad. Mantener la unidad. Mantener la unidad. Continuar predicando la sana doctrina. Ah, continuar predicando la sana doctrina. Sí. Ahondar en la prédica del evangelio de Jesucristo. Sí, continuar con la prédica del evangelio. Sí, porque sí necesitamos ahondar el trabajo de la predicación del evangelio. Tal vez ya no con los mismos medios que lo hicieron los hermanos, pero sí con los medios al alcance en este momento. ¿Qué es un desafío, Vicente? Un desafío, los retos, los retos, las actividades que debemos de superar para el futuro. Ay, hermano, hay muchos temas que quedan pendientes y que a mí me da pena ver decirlos en cámara. ¿Verdad? Bendiciones mis hermanos, dice Ervin Carr. Sí, sí. Ahí dice Ervin. Bendiciones. Ervin Carr. Qué gusto saludarlos. Tenemos varios temas pendientes, hermano. Seguramente, hermano, Vicente. Sí, definitivamente. Yo en cámara me da un poco de temor hablar, como por ejemplo, cuál es el papel de la iglesia frente al narcotráfico. El papel de la iglesia frente a la trata de personas. O cuál es la posición, mejor dicho, de la iglesia frente al contrabando, contrabando aduanero. Varias cosas así, hermano. La reasignación de sexo. Al papel de la iglesia. ¿Por qué los hermanos, por qué nosotros no abordamos los temas que yo le llamo grandes temas pendientes de la iglesia? No necesariamente asambleas cristianas. La dilatación, si quiere decirlo, de la doctrina para conformarse a los patrones sociales. Para mí todo es un desafío de la iglesia en este nuevo milenio. Y hablando de eso, hay cuatro ramas de falsa doctrina a las cuales tenemos que tener cuidado, podría decir. Primero está el movimiento de fe. El movimiento de fe. Solo la palabra es porque en realidad no es movimiento de fe. Es pura brujería. Prácticas paganas que entran a la iglesia, que el Señor nos libre de eso y nos guarde. Del sincretismo. El sincretismo religioso. El movimiento de fe. Los judaizantes, los mesiánicos que se le llaman ahora. Un movimiento que también... Que al final son judaizantes, eso sí es cierto. El liberalismo religioso. Gente que le quita la inspiración a la palabra de Dios, que dice que la palabra de Dios no es inspirada. Que intentan reinterpretar la Biblia y intentan... Bueno, voy a quedar un momento ahí con ustedes mientras Jairo atiende ahí. Atiende ahí a los hermanos porque pues también él tiene sus ocupaciones acá. Por el momento me quedé yo acá un ratito con ustedes. Con las cuestiones que él nos hablaba sobre los temas pendientes o sobre los desafíos. Él nos hablaba de cuatro corrientes filosóficas a la vez. O el sincretismo religioso. Todo eso hermano. Eso y debe ser hermano. Eso es peligroso porque muchas personas, por ejemplo, el movimiento de fe dice un hombre. Yo creo y me voy a parar delante de ese terreno y declaro y profetizo y reclamo que eso es mío. Supuestamente eso es fe, pero eso no es fe. Esas son prácticas paganas del hinduismo que han ingresado en la corriente. Y muchos no son evangélicos, ya son un ecuménico, son sincretismos ya porque intentan unir el evangelio con prácticas sincretistas. Y eso ya no es iglesia del Señor. Cuidado con eso. Y eso si lo miramos desde el punto de vista de las religiones orientales. Sí. Pero también si lo miramos hay un cierto sincretismo con las religiones aborígenes, digamos, de nuestra tierra. Sí, y eso también hay que marcarlo bastante que nos hemos encontrado a veces con hermanos que creen en... Perdón, hermanos, pero no, no, no tengo que pedir, pero tengo que decirle la verdad. Yo he enfatizado en la asamblea de San Andrés Itzapa hermanos que creen en elogiado todavía. Que porque una persona lo vio, ah, es que lo vio tal persona y ahora mi niño está enfermo. Pero esas son creencias rígeres, son creencias de nuestros antepasados que hermanos, la verdad, muestran cierto paganismo cuando se creen esas cosas todavía. Y hay que decirlo porque es cierto, aunque a muchos no les gusta, pero es cierto. Es cierto, hermano, es cierto. Sí, sí, sí. Miren hermanos, yo no quiero ofenderlos ni nada, como dice el hermano Jairo. Pero mira hermano, usted no necesita ir a encontrar a Dios en el cerro quemado. Tampoco, sí, tampoco. O ahí, en el mismo lugar donde, donde, pues, quienes practican las religiones aborígenas o ancestrales de Guatemala, en el mismo lugar usted va a ir a orar como que, ¿qué relación tiene las tinieblas y la luz? Ahí está el chamán, ahí está el brujo, ahí está el católico, ahí está el, ¿qué? El, el, el cristiano, pero ¿para qué? Como dice el señor, entra a tu casa, a beber, entra a tu casa, dice, y cerra la puerta. Ese es el mejor lugar para orar, ¿verdad? Así es, hermano. No, no, sí, digamos, todo eso lo hablamos en el asunto de, de las temas pendientes o de los desafíos que tiene la iglesia en el próximo centenario, si así lo mira. Resumiendo un poquito, hablábamos de la cuestión del sincretismo religioso, ya sea con religiones extrañas, o sea, movimientos de fe, movimientos internacionales, o también aquí en Guatemala, también hablábamos del tema de, eh, pendiente de, bueno, se me olvidó. Los judaizantes. Los judaizantes. Que todavía están, han tomado mucho auge ahora nuevamente. Hablamos también de los grandes temas sociales, o de la diversidad de género frente a la iglesia. Todos estos son desafíos que deberá enfrentar la iglesia en los próximos años, porque en realidad eso se viene, hermano. Hay que tener cuidado con la secularización de la iglesia, como un hermano le llamaba, porque hay muchos que están introduciendo muchas cosas, pues, que son seculares. Y, y al decir esto, no estoy hablando del privilegio de poder compartir redes sociales. Esto no tiene nada de secularización, sino que es aprovechar un medio. Pero hay muchos que ingresan formas, métodos de estudio para poder comercializar, para poder hacer un negocio, y lo van a implantar en la iglesia también. Y eso es la secularización de la iglesia. Tomar la iglesia como una organización comercial, o como una organización civil, y administrarla como tal. Y yo, yo creo, hermanos, que hay principios que sí debemos aplicar, los principios de administración. Sí. Y de hecho, la escritura está llena de principios de administración. Incluso el, el, el anciano debe ser un buen administrador, pero tiene que tomar los principios de la palabra de Dios y ser un administrador recto, que habla verdad, que hace justicia, equidad. Pero hay muchos que traen, ¿cómo se llama? Métodos. 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 Métodos organizacionales. Yo he visto un par de métodos organizacionales que se quieren introducir como forma de administrar la iglesia o potenciar la iglesia. Dice que le, como dicen, como, como dicen a varios autores, dicen sobre que tú tienes un potencial y tienes que explotar ese potencial. Ahora vi uno de un, un, que no me acuerdo el autor, donde dice, la iglesia tiene un potencial, ¿cómo sacarle el máximo potencial a la iglesia? Hermano Vicente, perdona. Vamos a cerrar esta cápsula porque tengo que comunicarme con Tomiel y con David. Vaya hermano, no tenga pena. Sí, pero gracias por compartir, hermano. Se hizo grande. Sí, pero gracias hermanos también por poder compartir con nosotros. ¿Qué les decía a los hermanos Vicente? Ahí saludándolos y en el nombre del Señor, gracias a ti por llamarme un momento ahí en tu, en la página. También saludando ahí a todos los que nos escribieron, no pudimos leerlos y, y pues bendiciones a todos. Gracias, mira lo que dice el hermano que tuvo una plática con una persona que le dijo que tirara a la reina Valera, ya que solo ella dice en Apocalipsis 1, 11, alfa y omega. Sí hermanos, estamos hablando del movimiento llamado el judaísmo, judaizantes. Entonces, peligro con ellos hermanos, ellos, lo voy a decir, utilizan una supuesta Biblia llamada Código Real, que supuestamente es la mejor versión, pero hermanos, que supuestamente es una traducción fiel de la palabra de Dios. Pero no hay antecedentes históricos de esa supuesta Biblia, hermanos, ellos intentan crear antecedentes históricos, pero no hay. La Biblia Reina Valera y las Biblias que nosotros tenemos tienen miles de copias, manuscritos que nos dan, que nos hablan de la fidelidad de esta palabra. Ahora, entonces, la Reina Valera es una de las Biblias más fieles en la interpretación, en la transcripción de la palabra de Dios. Y existen manuscritos anteriores a todos a Reina, o sea, existen manuscritos de los cuales fue formada Reina Valera y de los cuales fueron formadas otras Biblias. Entonces, que en su oportunidad, el Señor nos va a dar la oportunidad de poder hablar, incluso la Biblia del Oso, la Vulgata Latina, todos ellos. Pero todos tienen una misma concordancia, hermanos, todos vienen en una misma línea, pero ahora con el Código Real, ahí sí tenga cuidado. Hay que confiar en, antes de que confíe en una traducción, si queremos llamarle así, o una compilación bíblica, hermano. Antes de confiar, hay que averiguar su fuente. Eso. Sí, hay que averiguar. No solo porque le digan, fíjate que esta es antigua. No. No. Hay que ir y ver las ediciones, hay que ir y ver antecedentes históricos. Por eso hablábamos ayer de la importancia de la historia, hermanos. Yo he oído, hermano, decir, la historia no importa. ¿Cómo que no importa? Como dijo, como dijo Lucas Ateófilo, ¿verdad? Me ha parecido bien a mí también después de haber indagado. Hay que indagar, hay que investigar, hermanos. De hecho, lo decía el concepto mismo de historia. Sería más o menos como que conocer el pasado en el presente para no repetir los errores en el futuro. Así es. Así es. Usted tiene que averiguar antes de considerar una Biblia como cualquier. Porque en Biblias hay tantas. Hay como 101, llegué a coleccionar y un día. De ellos, ¿cuántas son realmente? Ya está la Biblia del homosexual también. Sí, es que es tremendo. Es tremendo, hermano. Es tremendo, sí. No entendí. Bueno, no vamos a... No vamos a... Ah, ¿esto? Sí. Ah, no tenga pena, hermana. No tenga pena. Este, entonces, ¿nos vamos? Sí, nos vamos. Saludos, hermanos. Saludos, Lucrecia López. Saludos, hermanos. No, se complique. Vamos a cortar, hermanos, porque tenemos otros compromisos que cumplir. Y que esta plática haya sido provecho para ustedes y para nosotros, hermanos.